El pollo Carvajal, chico, se lo llevaron Fuepe España y el Pentágono lo quiere en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el pollo, como el tal Saad, Alex Saad, tiene datos precisos sobre los planes de Maduro para echarle vaina a Colombia con la misilería iraní. Y entonces ya pescaron a Alex Saad, lo tienen a buen resguardo en los Estados Unidos. El hombre canta vigorosamente, cantará en los próximos días y quieren traerle de refuerzo a quien le quieren poner la mano hace tiempo y no pudieron por las cabronerías de Holanda y compañía y las presiones de Maduro y de Santos de Colombia que impidieron que al pollo se lo llevaran desde Aruba Curazao para España. No, no quisieron aquella vez, no, pero Estados Unidos, perdón, no quisieron para Estados Unidos. Esta vez aceptaron que se lo lleven para Holanda. Mejor dicho, aceptó a partir de que el pollo Carvajal llegó confiado en la palabra de sus amigos españoles, llegó a España para acuarecerse bajo los mismos principios del, ¿cómo se llama? El problema del derecho de asilo, de todos estos ricachones obscenos en riquezas malavidas de los bolichicos, boliburgueses, generales, etc. Todos los grandes bicharracos del régimen chavista y su familia que fueron a purular en las calles madrileñas y llenar los restaurantes de gran lujo y los barrios de altísimo estándar de Madrid. Allá fueron los tenedores de grande fortuna en la banca suiza o en la banca andorrana o en la banca madrileña. Los accionistas de muchas industrias y bancos españoles. Allá están los amigos de la República Chavista y de este el gobierno de Maduro. Bueno, allá fue a parar entonces el, ¿cómo se llama? El pollo Carvajal, pero Estados Unidos ya va, mándame el pajarito. Y ya una vez que cantó y, ¿cómo se llama? Y el pollo quería que, carajo, mientras más cantara en España, iban a estar interesados los españoles en comprarle toda su mercancía. Y los españoles dijeron, sí, sí, danos más, danos más. Pero llegó la orden de Estados Unidos, devuélvanme mi pollo, para acá es que viene. Lo necesitamos acá. Entonces están apuraditos en España para que cante todo lo que tiene que cantar. Y algunos españoles, empezando por el propio gobierno de Sánchez y por el propio Partido Popular, seguramente están interesados en que se terminen de llevar su pollo de una vez, porque ese pollo puede comprometerlo con alguna vaina inconveniente. En la tradición de lo que fue el gobierno este cobarde de Mariano Rajoy y el gobierno de Zapatero, que es el actual abogado del narcotráfico y del gobierno Maduro y de Cuspa. Y entonces el pollo, que sabe todos esos cuentos, los está echando muy rápido en España porque lo llaman de Estados Unidos. Véngase para acá, señor pollo. Usted tiene que rendir cuentas aquí, donde lo habíamos pedido primerito y que se nos escapó en Curacao. Ahora bien, el pollo, ¿por qué prefería España? Y porque en España hay más sinvergüenza en el sistema judicial que en los Estados Unidos. Esa cuenta la tenía el pollo sacada. Y efectivamente es así. En Estados Unidos usted puede, digamos, tener antecedentes poco amistosos para el señor pollo. El señor noruega se murió en la calle. El pollo mínimo le caben 20 años también. El carl a Alex Sartre creo que le pueden meter 40 o 50. Entonces a ellos no les gusta el sistema judicial americano. Ojo, estas no son órdenes de Biden, ni órdenes de Trump, ni órdenes de nadie. Esto es el sistema norteamericano que si por alguien está influenciado es por los patriotas norteamericanos que tienen los militares y los factores más conservadores. Entre sus más altos, en tanto. El resultado, el señor pollo viene a cantar. Viene a cantar, no le gusta a Maduro, menos todavía después de que le trajeron al pollito, al pollo Sartre, de allá de Ramo Verde. Este, y entonces ahora, ¿con qué parte ante lo posterior se sienta la cucaracha? Tenida por, de esa parte, ausente realidad corpórea. Mira, qué traseros es. Si el gobierno le han sacado nada más y nada menos. Que al mayor de los bocones posibles, el de sus acuerdos para financiar la misilería iraní. Y le llevan ahora al jefe de la diplomacia, del espionaje chavista, madurista, el señor pollo, quien puede dar fe de todas las trapizondas contra Colombia. Estados Unidos le va a hacer cantar al señor pollo y le va a hacer cantar a Sartre. ¡Ey! Oído al tambor. No es torturándolo, ni dándolo por las orejas, ni por la parte colgante. No, el señor pollo cantará. Y si no canta, le sale dos o tres o cinco veces la sentencia. Es decir, el pollo puede aspirar a quizás respirar en libertad algún año de estos, en los próximos 10, 15 o 20 años. Y el señor Sartre igual, a menos que se nieguen a colaborar. Si se niegan a colaborar, allá se van a morir en las cárceles metidos de anaranjado. Por cierto, ya Sartre traje anaranjado. Y mire cómo son de cuidadosos los yanquis. Que ayer vi una noticia que me sorprendió, pero después todo es bastante lógica. Andrade, Andrade, y que le perdón una buena parte de su pena. El tuerto Andrade y que saldría en libertad. Ajá. ¿Y qué tenía el tuerto Andrade? Real, más nada. El tuerto Andrade, que se sepa, no anduvo ni en seguridad interior, ni comprando misiles iraníes, ni siquiera en grandes... Este... No, el Andrade era un tuerto que dejó un ojo vacío a Chávez jugando tapita. Y lo hizo secretario del Tesoro. Y como todo secretario del Tesoro de Chávez, terminaba el ladrón. Bueno, entonces también terminó el ladrón, pues casi una ley en Venezuela. Si te da Chávez el secretario... ¿Cómo se llama? El ministerio de la tesorería. ¡Agárrate! Que voy que quemo. Y efectivamente agarraron dinerales. El tuerto se hizo de un realero. Y siempre chicos los agarran por la misma vaina. Ostentación. Elijo propietario de cuadras de caballos de carrera. ¿Dónde sacan estos limpios golpes, ese realero? Empiecen a investigarlo. Bien. Entonces, con la misma... Esa es una hipótesis todavía, lo del tuerto secretario del Tesoro. El tuerto no está todavía libre. A lo mejor es una vaina que tiraron por allá a través de algún periodista amigo. El tuerto Andrade. No está todavía libre. Pero fíjense ustedes, tienen 3, 4 años nada más de prisión. Y ya entonces lo liberarían. Habiéndole quitado muchos reales. Eso sí, le quitaron muchos reales. Mal habido en Venezuela. Lo van a devolver a Venezuela. Eso es lo que no está legislado. No es que le quitan los reales para devolvernos a nosotros los venezolanos. No. Se los quitan y se los cogen. Eso está como el oro este que tenemos embargado en Inglaterra. Ustedes pueden jurar que si no hay un gobierno que le guste a Inglaterra, no nos va a devolver ese oro a los venezolanos. Por ahora se lo coge a Inglaterra. Esas son esas delicadeces que hay que saber a veces sobre la tradición inglesa de que no da nada de gratis a no ser que una parte importante de la mascada para él. Bueno, mis amigos, tenemos entonces en Estados Unidos, en perspectiva de reunirse en lo inmediato, el señor Carvajal y el señor Sarr. Carajo, ¿cómo debe cantar ese dueto? Si cantan a dúo, la cosa es más interesante todavía porque lo que no sabe uno lo sabe el otro y lo que sabe el otro le pone volumen el otro o hacen las dos voces. Y entonces tenemos ya el menú completo de lo que quiere Estados Unidos con el par de sujetos estos que le digan con precisión porque no son cualquiera dos chicos. Eran los dos tipos que más saben de las tropelías y las trapacerías de Maduro y de toda la casta gobernante. Entonces, ahí es donde seguramente, ahí es donde seguramente el, ¿cómo se llama? El tal Diosdado debe estarse frotando las manos. No sé si se la frota igual por sad que por el pollo, porque el pollo es que era muy amigo de él. Pero el pollo le pagó mal al pasársele para Guaidó, para Juanita y Maña, como le llama Diosdado, como le llama Diosdado. Y entonces anda en propaganda con tal pollo. Amigo, pero lo concreto es que Padrino sí se vaina, porque el pollo sabe más que sad el pollo. En lo de la vaina interna, las trapacerías y las calamidades a las que ha llevado Venezuela, el señor Padrino, en succión de la formada que le quitaron el control de Diosdado, que es lo que no le perdona Diosdado a Maduro, que le haya dejado indefinidamente a Padrino, a la cabeza. Esa pelea es a cuchillo, mi amigo. No crean que ustedes que... Yo soy de los que siempre ha minorado o ha disminuido, digamos, las expectativas sobre la pelea Maduro-Diosdado. Porque no creo en una ruptura que les hace daño a los dos. Entonces a los dos les conviene la unión. Pero eso no quita que sí tienen un pleito armado entre Maduro y Diosdado. Y el pleito es, por supuesto, porque a expensas de Diosdado, Maduro le dio cada vez más poder a Padrino. Y es Maduro el que controla la cúpula militar a través de Padrino. Y han sacado a Diosdado, que perdió mucho de su poder interno a partir de la graduación o pase a retiro de su generación, que ya llegó a generar y no perdió oportunidad Maduro en contenerlos. Y una vez que cumplieron su año de servicio, para afuera. Ya al rey, al rey, rey muerto, rey puesto. Y entonces se ha venido quedando con el control de la Fuerza Armada. Una ley que inventó Maduro para él, que Padrino es eterno. Y la gente Padrino sí se queda. Y está muy arrecho al tal Diosdado. Bueno, esta parte no la va a poner Diosdado, si pega acostumbrado de él el viernes miércoles. Pero aquí la tienen ustedes en primicia por este mi canal. Y para los que en el programa Diosdado le arman este corte y pega Diosdado, estos sí lo van a ver a ellos. Que a que no ponen ustedes epígonos allí de Diosdado. Que a que no ponen el pedazo donde yo digo esto que voy a decir. Diosdado es un gran afectado por la captura y como se llama y la extradición del pollo. No lo quieren en el madurismo, pero sí lo quiere Diosdado el pollo. Que no diga más de la cuenta. Ahora, ¿quieren ustedes una fabulación de última hora? Que puedo también decirla en público, pero que Diosdado es muy difícil que la publique. Mis amigos, el pollo puede entregarse a Estados Unidos con alguna tranquilidad. Sobre todo si trabaja para Diosdado. Porque Diosdado siempre ha estado con un hada del Pentágono. Eso tampoco lo va a poner. Y el pollo también trabaja. Y hay quienes digan que lo que no le perdonan a Estados Unidos a Diosdado. Una de las cosas que no le perdonan es que haya hecho matar o haya dejado morir. O haya sido silente frente al asesinato de Baduel. Que era también un ligado a Estados Unidos. Eso no es ninguna calumnia. Sobre todo quienes estimamos que Estados Unidos tiene el deber de ayudarnos. En la emancipación de la nación venezolana. ¿Por qué va a avergonzarnos que podamos eventualmente trabajar con Estados Unidos? Aquí voy a decir algo que es escandaloso. El que puede estar muy indignado con eso soy yo porque no me han llamado. Esta parte se la pone Dios. Señores de Venezuela que quizás les guste algunos pruritos políticos. Esto de abiertamente defender una posición del imperio amigo. Esto no va conmigo. Yo sí lo defiendo. Porque yo comprendí hace muchos años que la política y la geopolítica mundiales están diseñadas por los grandes imperios. Yo soy de los que ha podido reinterpretar nuestra historia a partir del rol de los imperios. Y de que es una muy mala pata histórica que nos tocó que España fuese precocinada por el imperio francés. Al invadir Napoleón 1807 a España y le haya permitido a España ser manejada por intereses tan oscuros que permitieron que Inglaterra le nos arrebatara o le arrebatara a España todo el hemisferio americano. Y ahí caímos nosotros y nuestros Miranda y nuestros Bolívar ligados a las sectas mazónicas inglesas y de gran amistad con el primer ministro inglés para desarrollar de los desembarcos y cartes jamaica y viva jamaica 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 colonia británica y la legión británica y toda la que implicó la presencia inglesa. Y de San Martín no se diga a gente inglés en la independencia argentina convirtieran en todo este continente de un hermoso proyecto de un gran estado plurinacional. Es decir, de muchas naciones internas, aunque era una sola nación española la que nos arropaba todo de una posibilidad real de un nuevo imperio que surgiría a finales del siglo XX de nuestra unidad. Inglaterra lo arruinó al parcelarlo, al machacarlo, al dividirlo y sobre todo al reventar el nexo con España que significó la independencia. Pero estábamos en estas lides del 2000, del 2000, del 2021 sobre el pollo y el Alex Satt este que se trajeron para Estados Unidos. ¿A quién sirve? Sirio Maduro. Que le traigan a su Satt. Porque Satt no solo es el que tiene la caja chica de Silvia. La verdad era la gran fortuna de Maduro y de los allegados a Maduro la tiene Silvia. Satt tiene la plata que Silvia le dio a Depositamagui, Depositamagui, Depositamagui. Él es el que tiene todo esto. Entonces la que debe estar en un solo llanto permanente es Silvia. Pero es que además Maduro se la quiso dar de vivo y entender una papa de política mundial resolvió que bueno, que como Rusia no le echaba pichón al lado de él y tampoco China estaba muy animado a andar en sus guerras contra el imperio. Como si estaban los venezolanos, entonces habría que recurrir a esa extraordinaria nación del islamismo radical que es Irán para echar vaina en Occidente. Y entonces encomendó a Satt el más amplio tráfico con Irán. Y Satt con el Alzheimer es el artífice de todo esto de la misilería y de la triangulación de petróleo, de pagos, de vaina financiera, de todo con Irán. Y las guerrillas siítas estas del Hezbollah y Siria, la parte siria también venía a ocupar los chavistas. Y sobre todo la parte que implique Turquía también. Turquía como islamista o candidata a islamista aliada de los fundamentalistas allí. Amigos, Maduro está en salsa con la prisión de Satt y está en salsa por la prisión del Pollo Carvajal. El Pollo debió apurarse más en armar un tinglado que fortaleciera su tesis de que si él se portaba bien con un sector de España, le podría ir mejor. Bueno, sí, Pollo. Acertaste en lo de considerar que tu aliado natural era el Poder Judicial, que lo escogiste muy mala fecha, porque el Poder Judicial español le van a cambiar ahorita, ya se lo están cambiando. Un pacto del PP y del PSOE están cambiando la cúpula del Poder Judicial y no hay garantías para ti ahora. Hasta un juez de Podemos entra, el juez de la Dina Dussela, la del escándalo del iPhone de su niña espía marroquí amada del coleta a la iglesia, el famoso escándalo judicial de la Dina esa. Bueno, el juez de esa vaina lo acaban de poner subido al consejo de la vaina constitucional de España. Es decir, hasta Podemos tiene ahora influencia en el Poder Judicial por la cobardía infinita del PP que pacta con el PSOE para que le quite de encima la mala prensa, la mala imagen que tiene el PP como boicoteando el funcionamiento del Poder Judicial. Esa mala prensa, esa mala imagen que se le ha armado el señor Sánchez, que ahora está dispuesto en una nueva etapa, habiendo disminuido el poder de Podemos a más bien premiar el poder de zapatero, de los zapateristas, de la ETA. Entonces, ese tramado institucional del Poder Judicial que está armando Sánchez con el apoyo del Podemos y todos los sinvergüenzas de la política española, en particular el tal Teodoro, el jefe que pone en valor el señor Casado a la cabeza del PP, el secretario general del PP, y es Teodoro pues el encargado de todos estos negocios del PP con el PSOE, de Zapatero y de Sánchez. Bueno, está complicada la política española, porque el eje de todo es que la ETA será cada vez más reconocida como parte de la élite gubernamental española. Y el PP, para variar, sigue capitulando como en sus mejores días de arrastrado de, 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 ¿cómo se llama? De Rajoy y de aliado de Zapatero. Bien, ¿qué queda entonces para el señor Pollo en este enjuague? Y el traiciono una vez, traiciona dos veces, dirían muchos. Si ya traicionó a, a, a Diosdado, puede traicionar a Maduro y a Diosdado, y puede también traicionar a Padrino. Entonces, quizás tengamos la suerte de que el Pollo eche el cuento completo en Estados Unidos. El que nuestro en España, que bastante que chispió al Podemos español con la plata que le facilitó Maduro a la mugre esta del, 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 del grupo Podemos de España. Bien, quizás tengamos la suerte de que también establezca los nexos firmes del gobierno Maduro y de la élite militar de Venezuela con el narcotráfico. De eso sabe Zap y el Pollo. Y si ambos pueden demostrarle a los norteamericanos que es Zap, que es vital esos contactos del narcotráfico, y que además la misilería iraní que hace peligrar al ejército colombiano de la nación colombiana, esa misilería iraní en manos de Maduro y financiada a través de Zap, es realmente un peligro real e inminente, a lo mejor los Estados Unidos se animen a que es hora ya de pararle el trote a este cucuteño que nos ha hecho de cuadritos, diez años. Amigos, ¿qué les puedo decir? Vienen días difíciles de Maduro, vienen días difíciles de la casta de malandrines del chavismo y también para los muderos. Averigua en quién, cómo fue que el señor Superlano, en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y el grupo de Leopoldo, voluntad popular, voluntad popular, como es aliada de Saad y los enguagues con monómeros de Colombia. Ahí están hasta los tuétanos, los corrupticos estos. Bueno, corrupticos porque todos son leopoldictos, capridictos, etc. Pues todos son grandes malandros, grandes ladrones. Bueno, Monómeros, Saad, hasta el, ¿cómo se llama? Demasiados nombres, hay que estar memorizando cada rato. El Guevarita, ¿bien? El Guevarita y su enfermedad que va y viene, según las conveniencias de si lo dejan libre o lo ponen de testigo, de las tropelías desde la Comisión de Finanzas para taparear a algunos y chantajear a otros. Todos están metidos allí. Calderón Berti, que es un hombre serio, ha dicho que el señor Saad sabe mucho de esta historia, de lo que puede significar para Voluntad Popular la presea, la condecoración de Saad como diplomático venezolano, porque el señor Superlano, de Voluntad Popular, le lavó la cara en la Comisión de Condaloría. ¡Ey! Dicho por el Calderón Berti, no lo digo yo. Y yo sí le creo a Calderón Berti, que es un hombre que puede aportar muchos datos sobre la putrefacción de Voluntad Popular y su gestión es diplomática desde Colombia. Y allí hay que echar para atrás la historia, ¿no? Y descubrir todas nuestras desventuras. Aquella gran invasión a Venezuela que propugnaba el Leopoldito por la vía de su presidente en ejercicio, el tal Guaidó. Dios mío, qué desastre. Son unas patrañas las que armó esta gente, mis amigos, que hasta lograron embarrar a Trump. Porque hasta Trump, por la vía del tal Abraham y el Story este que está de embajador y el Otto Bolton, aquel que ya salió Trump tempranamente de él, todos ellos son parte de la trama Guaidó, de la trama Mood, de la trama esta que sirvió a la dictadura, a la tiranía criminal, genocida y narco. Caramba, qué bueno sería que Diosdado diera luz verde a su amigo Pollo Carvajal para que echara todo el cuento, siempre y cuando lo libere a él de las mayores culpas. Porque la gente debe dejar atrás la ingenuidad. Esto lamentablemente yo lo entendí. Pueden admirarme mucho por la honradez absoluta de mis propósitos y la transparencia de mis actos a través de mi vida política. Pero carajo, faltó una pista de ciertos signos para graduar lo que dijera. No me arrepiento puesto que nueve décimas partes de lo que soy se lo debo haber dicho las cosas como las he dicho. Y la gente confía en mi honor personal y en mi transparencia. Pero a los políticos como que no les está permitido decir siempre la verdad. En mi caso, que siempre hemos la verdad. Y saco mi niña para algo, una pequeña... No contra uno mismo, contra otro. No decir todo contra otro. Porque de repente hay a los que ayudar con tu silencio. Amigos, ¿qué quiero decir con este mocalimatía? Quiero decir que hay muchas cosas en la geopolítica, en las relaciones con los Estados Unidos, en las, ¿cómo se llama?, conversaciones de ladito o de ultratumba a veces con la diplomacia norteamericana. Quizás nunca comprendimos, empezando por la trama de intereses que cubre. Y uno de los que más entendió esto, esa trama de intereses, eran, por supuesto, desde esas agencias gubernamentales o desde esos puestos de comando de las Fuerzas Armadas, donde hasta llegaron a pensar que había luz verde norteamericana para un golpe de Padrino contra Maduro. No habían entendido un carajo de que Padrino iba a ser más fiel a Maduro que sus eventuales contactos de Estados Unidos. Figuera se pisó a una, se puso en cómico a montar un golpe con Leopoldito y con Padrino. Y le falló Padrino, que era la pieza clave del golpe. A ver, Leopoldito, aprendiste algo. No todas las vías hacia el poder tienen que estar teñidas porque terminas enredado en tu propia. Y es de allí ahora que nadie cree en tu palabra. Desde hombres honorables como Calderón Berti, hasta otros honorables que nos toca el haber presenciado tu lenta pero segura y firme y miento en el barro de la corrupción y de la doblez política, podemos ser testigos de que no eres bueno para nadie. Eres igual que toda la vieja casta, igual que vuestro maestro, igual que todos los que... Capitulación, Estado Narco, mejor dicho, Narco Estado, los castos, San y de Alex. Alex, hasta pronto.